Es que el asistente levantó la banderola y él no sé que iba a cobrar. Demasiados errores arbitrales. No, no, parece... ¿Está o no está? Bueno, digamos, yo criticando el audio y... Hablando de audio... A ver, hable, hable. Ok, ok. Buenas noches a todos, compañeros. Hola. Hoy quiero iniciar, digamos, de forma positiva, Juan Carlos, aun cuando los trabajos arbitrales no han sido los mejores, pero felicitando a los árbitros que nos están representando en los Juegos Olímpicos. Así que, Zahid y los compañeros, felicidades. Nueva designación, nueva designación. Dirigirán Israel-Japón. Han hecho bastante bien. Felicidades a la distancia. Bueno, ahora entremos a lo... A lo nuestro, acá. Seguimos. Iniciamos ahí en este tipo de acciones. Situación de falta. Una primera acción que al final terminará este caballero siendo expulsado por una segunda amonestación. Pero tenemos un criterio en particular. Aquí, lamentablemente, Raúl Castro, que es el árbitro del juego, está cerca. Tiene un pleno control de la acción, pero se equivoca al no sancionar una falta clara. Mira, miren, ahí está. Levanta la pierna del césped y no marca la falta penal. ¿Le parece penal ese? Sí, claro. Yo no. Para mí es penal. Para mí no. Para mí no. Para mí no es penal. Levanta la pierna y hace zancadilla. Para mí es simulación. Bueno, y acá fue drástico, porque el jugador de Motagua juega el balón. Es más, se juega el físico porque al final recibe una carga. Pero Raúl tiene una mala apreciación porque el jugador, este caballero, juega el balón. Y en la barrida del pie derecho... No, él va en posición de captar, interceptar. Ahí se equivocó. Mala expulsión. ¿Y aquí hay fuera de juego? Aquí no hay posición de fuera de juego, que daba la duda si era o no. Pero aquel caballero que está al fondo, lo habilita. Sí, sí. Aquel caballero, miren, está más cerca de la línea de meta propia. Sí, está habilitado. En ese sentido, está habilitado. No hay fuera de juego. Pero aquí en esta situación, lamentar de nuevo que José Valladares, si es un árbitro con toda la energía del caso, que haya quedado impune eso. Una acción que hasta para tarjeta. ¿Esta era roja y penal? Situación de Amaría. Amaría. Amaría, porque va a ir disputa de balón. Pero el balón está en juego. El balón está en juego, pero un disputa directa de balón, pero si el codazo permite que esto sea amonestado y un penal. ¿Y esto? En esta situación, olvidémonos si es falta o no es falta. ¿Y por qué? Porque hay un fuera de juego. El asistente está dormido. Hubiésemos evitado un segundo error. Está bien, está bien. Y más. ¿Y había falta o no? Ahí fuera de juego. No, sí, de acuerdo, ya está. No hay falta. No hay falta protegida. Error del asistente y error del árbitro. Sí. Uno no marca un sal y el otro marca falta cuando no hay. Y sacó una tarjeta y en lo disciplinario sancionó al caballero que supuestamente cometió la falta que le cargó una tarjeta María. ¿Y este fue adentro o fuera? Ese es dentro. Un penal que yo no sé cómo se lo inventa porque lo marca afuera. Aquí va, miren, ahí lo frisamos. Clarísimo. Claro. La izquierda le pega, verás que es Colón. Claro, claro, el penal. Hemos iniciado mal. Ojalá hay que los árbitros entiendan. Acá, por ejemplo, drástico. 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 Él tiene serios problemas para la calificación de faltas. Si bien es cierto, es una situación de zancadía. No, hombre, no va a ser una roja. Un leve contacto. Aplazado, José Manuel. Y está joven. Es un árbitro con gafete FIFA. Hijo. Es serio el problema. El primer asistente también tiene gafete FIFA. Y yo creo que los están regalando. Seguimos, seguimos. Disculpe, don Julio. En esta situación yo tenía la duda de si era o no era. Pero este, el defensor del Génesis, se la ha jugado y lo ha hecho bien. Porque queda el balón, ahí lo vamos a frizar. Miren, intermedio de los dos. Y saca de forma acertada la acción. Y aquí el asistente, de estos asistentes queremos nosotros que puedan surgir en docenas. Porque Nelson pensó, especuló para poder marcar ese penal. Y quien le ayuda a tomar la mejor decisión es el asistente. Eligidades para este caballero porque es un penal claro. Acá, miren. Situación claro penal y el asistente es eligidades de cinco estrellas. Buena observación. Sí, claro, desde luego. Se involucra en el partido. Penal. Penal. Fijémonos, olvidémonos de todo. Abajo. Zancadilla y empujón. Claro. Zancadilla y empujón. Penal a favor de Real Sociedad. Miren que lo empuja porque el atacante va a cabecear. De acuerdo. Y él ve eso, lo empuja y abajo está la zancadilla. De acuerdo. Es un claro penal. Para mí se deja caer el jugador de Real Sociedad. No, hombre, eso es serio. Se deja caer. Y acá, esa situación, claramente, un jugador que mediante una falta evita una oportunidad manifiesta de gol. Distancia. Fíjense bien, la forma, la probabilidad de que el jugador de Real España a jugar el balón era clara. Muy bien aplicado el reglamento al expulsar a este señor. Y aquí yo tenía la duda, pero es fuera del área. Es fuera del área. Cae dentro del atacante de volante. Pero es fuera del área. Es una zancadilla que no se marcó en esta. Sí, Armando, te has lucido. Aquí, claramente, que es una falta penal. Este es un penal parecido al que le hicieron a Santos el viernes de noche en el estadio. No, no, no. Sí, parecido. No, no es parecido, no. No, no. Santos se tira. Santos se tira. Santos se tira. Santos se tira. Aquí hay claramente un jugador similar. No, no, para nada. Qué barbaridad. ¿Qué bien Juan Carlos, por fin? No, bueno. Yo comparto con él en la de Santos penal. Sí, para mí también. Repito, y en este, en la que no comparto, es en la jugada que le marcan a Ortiz. Él le toca la pelota. Toca la pelota. Sí, yo tengo mis dudas. Para mí, esa es la otra cosa. Pero antes está la falta. No, y con la pierna izquierda le pega a Buelto. Sí, le toca la pelota. Él es un esfuerzo. Pero toca la pelota. Ah, pero, pero, pero. Le toca la pelota, pero se le va a dar jugador. Pero ya te desbalanceó. Ya te infraccionó. Ya estuvo la infracción. Yo entiendo que si toca la pelota, ya no es una acción manifiesta de gol. No, no. Es que le toque el balón. No, 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 pero hay una ocasión. Yo puedo tocar la pelota después de que a Reinaldo no... Sí, pero la tocó antes. No, no, no. Este mismo escenario me gustó que a Buelto. Toca a Darickson vuelto, después sí la toca, pero también con la izquierda está bajando, se ha vuelto. Es una falta clara, bien expulsado, bien el árbitro. ¿Cómo pueden decir que a la de Santos que se tira? ¿Cuál es? No, la de España es un saludo bien expulsado. Nunca lo toca. Nunca lo toca. Esa es... Aquí está, mira esta. Hay una repetición. Tocó la pelota. ¿Y cómo? Sí, después. Pero después. No, no, no. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Mira la izquierda. Mira la izquierda. Para atrás. Mira la izquierda. Mira la izquierda del gol de la Real Sociedad. Para atrás. Le pega en la rodilla vuelto. Le pega en la rodilla vuelto. Ahí, ahí. No, no, deje la que yo la deje frisado donde toque el balón. No, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya está cargado. La toca la pelota. Ya está cargado. Se lo va con la derecha y con la izquierda. La tenaza. No, Ortiz. No, está bien apulsado. Que se ponga la pierna izquierda en el bolsillo. ¿Qué quiere? No. ¿No le gusta esa? No, para mí es ahí. Luis Ortiz está mal expulsado. No, para mí también está mal expulsado. No, no, don Julio. No, porque toca la pelota abusa. Búsqueme. Búsqueme. Búsqueme la tarjeta amarilla. Búsqueme la de el penal de Santos. Si no le comete falta, este caballero mete el gol. Que busquen el de Santos. Vamos a ver el de Santos. A mí no me la venden de que no es penal. No, está bien. Ya sí. No. No me la venden. Se tira. No. No tanto como la de Tejeda. La de Tejeda sí. Pero se tira. La de Tejeda sí. El supuesto penal no ha sancionado. Sí, que no lo ha dado penal el de Santos. No, no, no. Porque si no existe la interferencia de defensa, Santos sigue con la pelota. No, pero es que lo saldrísimo. Él mira que él reacciona. No. Como no lo puede. No sé cómo lo interpretas así. Claramente se tira. La de Maratón, la de Damien Ramírez. Damien Ramírez tuvo que salir. Lo sacaron del partido. Sí, el Codacio. Aquí está la de Santos. Veamos la de Santos. Vamos a ver. Mira, mira. Ni él reclama. Ni él no sabe claramente que se tiró. Vamos a ver. Mira. ¿Dónde está el contacto ahí? Ahí va tirándose. Mire, mire. Se va tirando. Se va tirando. Se va tirando. Ya se hace así. Ahí se va tirando. Mira, mira, mira. Ahí está. Levanta la pierna. No, mire, ve. Ya se va tirando. Está bien, Juan Carlos. Miren, miren, miren. Yo le digo. Lo derriba. Juan Carlos, sí, mire. Está bien que lo magnifica. En la barrida lo derriba. Pero existe la zancadilla. Es que no lo toca. Ni siquiera. No lo va a tocar. Miren, miren. Miren cómo. Miren, miren. Clarísimo penal. Ahí no hay contacto. Se va tirándose. Ahí no hay contacto. Ya se va tirándose. Ahora, yo le quiero. Ya para terminar. Clarísimo penal. Sando toca la pelota. Está bien, está bien. Está bien. Para Julio, Jimmy. Para Julio, Orlando y Ray son penales. Y para Jimmy y yo. Tenés razón. No pasa nada. Pero quiero ponerle la expulsión de Vega. Rapidito, Ángel, por favor. La expulsión de Vega. Y hay una acción en la que quizá con más temeridad, con más fuerza, con más violencia, con más uso excesivo de la fuerza. Y Vega. No, sí, esta es la... La María a mí me puede parecer... No, es la doble amonestación. Por eso, la María me parece muy bien. Porque hay una falta que... No, mire él cómo se la juega. Mire el pie derecho de Vega. El pie derecho de Vega contra el pie izquierdo del chico de UPN. El pie derecho lo tiene el... No, mire el contacto. Mire el contacto. Se lo lleva. Toca pelota, pero se lo lleva. En la barrida. Lo atropella. Lo atropella. Hola, María, me parece... Ahí de nuevo vamos a ver. Ok. Ahora quiero ver, Ángel, por favor, porque hay una imagen en la mitad de la cancha contra Meléndez, que esa para mí era roja. Ni siquiera, ni siquiera... No fue contra Rubí. Sancionó. No, no, no. Es de Vega. ¿Le manda...? ¿Ah? Vega contra Meléndez. No, 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 no. Es que de Juan Carlos sí, contra Rubí, ¿vera? No, es contra Meléndez. Ángel, por favor, confirme. Contra Christopher Meléndez. Contra Christopher Meléndez. Se la mandé, hermanito. Es que no le hagas el caso. Bueno, bueno, se la mandé al principio del programa, pero... Bueno, viene...